Lauri Cristaldo que iba a la marca, no aguanta de espaldas ahora Fabiola. A Sandoval, sigue Sandoval. Se apoyó con la compañera, después pierde con Oviedo, 7 contra 7. A cambiarla toda para Daniela Zamora, esta juega bien, va Daniela. Ama gol, le va a pegar al arco, el remate, Zamora gol. Gol. ¿Qué pasó? Gol. De la U se quedaron mirando sorprendidas a la jueza. Dije, ¿algo pasó? No. Vale todo Trigini. Gana la 1 a 0, el gol de Daniela Zamora. Le costó el regreso a Libertad Limpeño. Y Zamora recogió el rebote donde podíamos ver una posibilidad de penal. Otra vez ante un remate de Paloma López. Se ponía de espaldas la capitana Benítez. Y también teníamos que revisar si no había penal. En el penal no se suele dar ventaja. Se tiene que sancionar la pena máxima. Pero como fue rápida la jugada e inmediatamente Zamora lo cambió por gol. 18, la U de Chile le gana a Libertad Limpeño 1 a 0. Por su poderío ofensivo, por el buen trabajo de López, Zamora y Oviedo. Y ahora es la líder del grupo. ¿Sí? El equipo chileno suma 6 unidades. Punto ideal por el momento. López. Falta penal. Penal, sí, sí. Sí, sí, bueno. Ahí está. Paola Genés otra vez. Amarilla. Bueno. Bueno, se excede Libertad Limpeño. Llega tarde a los cruces. La está pasando bien. El equipo no contiene mitad de cancha y deja expuesta a las defensoras. Paola Genés Garcete ve la amarilla por esta altura. Infracción sobre otra de las muy buenas futbolistas del ataque de la U de Chile, Oviedo. Es difícil decidir entre Oviedo, López, Zamora. Todas están jugando muy bien. La amarilla es correcta por la falta, por el tipo de falta. Y el penal para la U de Chile. Bueno. Primero. Salev. Isamora. Cara a cara con la posibilidad de por lo menos mantener a su equipo en partido. Isamora con la chance de su doblete, Julián. Correcto. Isamora. Va Isamora. Espera Salev. Isamora. Gol. De la U. Estática. Quedó Gloria Isalev. Se la jugó bien abajo a la derecha de la arquera. 2 a 0 está esta historia. Algunos dirán arriesgó. Casi no la mete. Bueno, casi no cuenta aquí. La metió y cómo. Palo y adentro. Eligió un sector del arco y allí apuntó. Fuerte. Razo. Ni se movió Gloria Isalev. La figura de la U de Chile, porque ahora tiene dos goles en el partido. Pone con una mayor diferencia al equipo chileno. Rumbo a la clasificación. Firmándose en el liderato de la tabla y acomodando un partido aún más a su gusto para obtener el triunfo. La bajaron para que vaya Oviedo. La abría Isamora para que controle ahora Paloma. La dejo atrás Paloma. Va Bárbara Sánchez. Paloma se perfiló para el centro. López. Pasadito. Zamora. Gol. Vaya a buscar la pelota. Llévesela. Gol. De la U. Daniela Paz Zamora. Tercero del equipo. Tercero de ella. Ya se aseguró la pelota. Qué lindo cambio de frente de Paloma López. Nadie del impeño la pudo cortar en la trayectoria. Control y definición cruzada completamente precisa. Ya a esta altura no hace falta ni agregar lo bien que ataca este equipo. Lo fina que están sus delanteras. Y la noche consagratoria de Daniela Zamora con sus tres goles en este primer tiempo. Para ya empezar a mostrar una goleada en favor de la U de Chile. Y una futura clasificación asegurada. Tal cual. Y un primer puesto también bastante encaminado. Si no le va mal en la última jornada contra Ferroviaria. La peinaron, la dejaron cortita para Paloma. Otra vez va López. La pinchó. Llegó Oviedo. Sale la arquera. Sale. Cubre. Mal. Roba Oviedo. La pide por adentro Rebeca. Oviedo al arco. Se tuvo una fe bárbara. Golazo. Gol. Gol. De la U. Qué golazo hizo Oviedo. Qué golazo, Shael. Dos de Gloria Salev lo va a analizar Damián Trigini. Sale. Se pasa de largo. Se confía. Y pierde. Oviedo desconfió. Se la robó en la línea. Y mientras la arquera Gloria Salev volvía desesperada a cubrirle el arco. Oviedo la apuntó al segundo palo y allí la metió. Todo mérito de la número 7. El error de la arquera en la salida. Se conjugaron ambas situaciones para este golazo de Oviedo. Y su segundo tanto en el campeonato. Se reparten entre Zamora y ella todos los goles de la U de Chile en el torneo. Tres de Zamora. Dos de Oviedo. Pinilla. Va Rebeca por adentro. Hace la Rebeca. Va Rebeca por adentro. Rebeca Fernández. Rebeca. Golazo. Gol. Gol de la U. Cinco. Trillín Anote. Rebeca. Era más fácil un quinto gol de la U con descuento de libertad, limpeño. Y realmente entró con el pie derecho Rebeca. En la primera que tocó estuvo a punto de hacer el gol. Y aquí asistida por López. Después del muy buen desborde de la 10. Se tomó el tiempo de gambetear, de engañar a la arquera. Ahí una defensora que pasó de largo y definir con el arco vacío. Muy buen criterio para jugar de Rebeca Fernández que aprovecha sus pocos minutos y ya anota un gol. El quinto de la U. Ahora están 5 a 0. La diferencia es 6-0 para la U de Chile con 6 puntos y el arco invicto. Ya habías hecho uno contra Colo Colo para clasificar a Libertadores. Ahora haces 3 para que el equipo pase los cuartos de final. ¿Cómo te sentís? No, feliz. La verdad, estamos súper contentas por el triunfo. Y sobre todo porque salieron los goles. La verdad, lo estaba buscando el partido pasado. No pudo salir el partido pasado, pero ahora contenta porque ya salieron. Al inicio se veía un grupo muy complicado, muy difícil. ¿Pensaban que en las segundas fechas hoy iban a tener el boleto cuartos? Teníamos la convicción de que íbamos a pasar, pero estamos súper contentas con lo que hemos hecho. Estamos con la confianza full y ya pensando en el próximo partido a salir sí o sí a ganarlo. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.